Hola que tal en este vídeo les voy a mostrar los paquetes de Telmex voy a tratar de irme lo más rápido posible aunque les advierto va a ser un poquito largo ya que hay varias cosas que explicar para empezar Telmex es un agente económico preponderante es el número uno de telecomunicaciones aquí en México y es el pionero en telecomunicaciones al ser el pionero oferta su servicio a través de tres tipos de tecnología ADSL que es el famoso cobre VDSL que es una evolución del cobre y fibra óptica bueno aclarado eso procedo a aclarar lo siguiente actualmente Telmex tiene prohibido tengo entendido que es por lo mismo de ser el agente económico preponderante oferta el servicio de televisión además que si lo ofertara sólo podría ofertar el servicio de televisión a sus clientes de fibra óptica a los de cobre definitivamente no es un impedimento tecnológico bueno después como les dije sólo puede ofertar internet y telefonía entonces sólo existen paquetes doble play nos vamos aquí a servicios a internet podemos ver que tiene dos tipos de paquetes dice aquí infinito y dice aquí infinito más netflix infinito una es la marca comercial de telmex para su servicio de internet antes era prodigy infinito no entonces actualmente sólo es infinito como pueden ver tiene los paquetes normales y los paquetes más netflix los normales incluyen internet y telefonía y los más netflix incluyen internet telefonía y netflix vamos primero con los normales aquí hay que hacer otra aclaración contrario a el otro vídeo que hice que hice de easy que easy de easy ya me estaba confundiendo con el juego de palabras en el otro vídeo les mostraba que easy nombraba sus paquetes por su el nombre del paquete incluía un número y ese número incluía los megas que da mismo caso de telmex la diferencia que aquí telmex incluye una palabra hasta esto es por lo mismo porque telmex quiere cobrarles a todos sus paquetes como fuera como si fueran de fibra óptica pero los oferta con tres tipos de tecnología diferentes ya hice un vídeo al respecto se llama telmex discrimina lo pueden encontrar en el canal y si no de todos modos les dejo un enlace para quien quiera ver ese vídeo hablo de este tema pero bueno para evitar los dolores de cabeza vamos a ignorar esta palabra hasta vamos a hacer de cuenta que no existe y vamos a centrarnos en sus velocidades estas velocidades les aclaro sólo se las pueden otorgar todas a los clientes de fibra óptica a los clientes que tienen el servicio por adsl sólo les puede otorgar creo que hasta 30 megas y eso si viven a un lado de la central y lo mismo a los clientes de que tienen la tecnología de vdsl les pueden otorgar creo que hasta los 40 megas lo mismo si viven cerquita de la central 150 200 megas sólo se puede otorgar por fibra óptica no importa que vivas lejísimos de la central y bueno aclarado todo esto como vieron ya desperdicie mucho tiempo del vídeo pero creo que es necesario aclarar todo esto antes de mostrar los paquetes para no confundirlos vamos ahora sí a los paquetes el paquete de 20 megas tiene un costo de 389 mensuales el de 30 megas tiene un costo de 435 mensuales el de 40 megas tiene un costo de 599 mensuales el de 150 megas tiene un costo de 599 mensuales y el de 200 megas tiene un costo de 999 mensuales en términos prácticos redondele el de 200 cuesta mil pesos el de 150 600 el de 40 500 y ya para un peso no hace la diferencia más que psicológicamente no pero bueno después de eso aquí como pueden ver en los paquetes de 30 40 y 150 megas tienen dos precios el de la franja rosa morada fuchsia no sé qué color sea y el precio grandote porque los primeros tres meses el de 30 megas les va a costar 389 pesos a partir del cuarto mes les va a costar 435 el de 40 megas los primeros tres meses les va a costar 435 y a partir del cuarto mes 499 y el de 150 les va a costar 499 los primeros tres meses y a partir del cuarto mes 599 por eso es que está ahí esa promoción aplica para todos ya sea que siempre y cuando nunca hayan estado en ese paquete si ustedes estaban ya eran clientes de telmex y se brincan del de 20 megas al de 40 les va a aplicar la promoción o si estaban en el de 30 megas y se brincan al de 40 les va a aplicar la promoción o sea siempre y cuando se brinquen al paquete ahí por primera vez caigan en ese paquete por primera vez siendo clientes de telmex les va a aplicar la promoción si no son clientes de telmex vienen de otra compañía o nunca habían tenido el servicio y lo contratan por primera vez independientemente de alguna otra promoción ya sea que el costo de instalación les salga gratis por contratar el servicio a 12 meses o paguen su instalación o lo que sea el paquete les va a costar lo que dice aquí los primeros tres meses después lo siguiente todos incluyen claro vídeo como pueden observar dice sin costo en cualquiera de estos cinco paquetes no tiene costo claro vídeo los primeros 12 meses a partir del mes 13 y ustedes tienen que pagar por el servicio de claro vídeo una mensualidad adicional al costo de su paquete sólo sin costo los primeros 12 meses debería aclararlo aquí en la publicidad pero bueno yo se los digo ya que si van a leer los términos y condiciones ahí lo especifica claro vídeo para quien no lo sabe es un servicio de streaming donde pueden ver series y películas y es similar a netflix similar a amazon prime y bueno dicho eso vamos a lo que sigue todos incluyen llamadas ilimitadas a cualquier parte del planeta a cualquier destino aquí en méxico ya sea a un número local a un número larga distancia a un número celular o cualquier lado internacional tiene sus restricciones uno que otro país no aplica pero bueno la mayoría sí claro drive que todos incluyen claro drive lo que cambia es la cantidad de llegas claro drive es un servicio de almacenamiento en la nube que es similar a google drive similar a mega similar a media fire ya almacenamientos en la nube que conozca les incluye el 20 megas 100 gigas el de 30 megas 100 gigas el de 40 megas 200 gigas el de 150 megas 200 gigas y el paquete de 200 megas les incluye 300 gigas gigas como pueden ver es una g y una b mayúscula entonces se refiere a gigabyte es la unidad con la que se mide almacenamiento después todos los paquetes les incluyen antivirus dejen trato de hacer un poco más despacio ya quité la barra la barra de aquí el antivirus es para unos cuantos equipos dependiendo del paquete que tengan contratado y bueno dicho esto esta es la oferta comercial de los paquetes normales que ojo a pesar de que aquí no aparece telmex tiene unos paquetes escondidos como pueden notar está activo telefonía y está activo internet porque les dije que es un paquete doble play pero si desactivamos internet y sólo dejamos telefonía aparecen estos dos paquetes escondidos estos paquetes son de hasta 5 megas ya hice un vídeo donde los explico hacia detalle que telmex lanzó los paquetes y bueno esta es una oferta que sólo está disponible para clientes que tengan su servicio por cobre si ustedes les instalan el servicio tienen su servicio ya instalado con fibra óptica no tienen acceso a este paquete en esto si hay que tomar en consideración la palabra hasta porque como dije es por su servicio por cobre y si ustedes están muy lejos de la central sólo les va a llegar un mega o dos megas con ya mucha suerte no si están ya más cerquitas si les llegan los 5 megas sin problema son dos paquetes el primero cuesta 249 y el segundo cuesta 289 son iguales los paquetes lo único que cambia es que por 40 pesos de diferencia en el primero tienen 100 llamadas locales por 249 y en el segundo por 40 pesos más tienen otras sin llamadas locales lo que serían 200 llamadas locales en total son llamadas ilimitadas las llaman llamadas ilimitadas no porque tengan no que puedan no porque puedan hacer una cantidad ilimitada de llamadas sino porque de sus 100 llamadas pueden hacer una llamada de 5 minutos una llamada de 3 horas una llamada de 5 horas a eso se refiere con ilimitadas sin límite de tiempo lo debería especificar más claro pero bueno creo que así se debería entender no y si no lo entienden pues se los acabo de explicar y aunque aquí dice llamadas locales si ustedes van a sus términos y condiciones pueden encontrar que estas llamadas son a cualquier destino nacional ya sea llamada local llamada a larga distancia o llamada celular de cualquier compañía una llamada a larga distancia a una llamada a celular les genera una llamada local así que bueno esa es la oferta estos son los paquetes escondidos de telmax y finalmente nos vamos a servicios internet y los paquetes de infiniton max netflix que igual son paquetes doble play incluyen internet telefonía antes de eso se me estaba pasando algo volviendo a los paquetes normales que bueno que me acordé paquete de 20 30 y 40 megas incluye una línea telmex el de 150 megas incluye dos líneas telmex y el de 200 megas incluye tres líneas telmex hasta donde tengo entendido nada más que esto si no se los puedo corroborar todavía no he encontrado información suficiente pero creo que con líneas se refiere a que a número telefónico dos líneas son bueno no tendrá mucho sentido entonces mejores de esta información la dejo en conclusa y no se las doy pero lo que les iba a decir es que tres líneas son tres números pero no estoy del todo seguro no porque tú contratas con un número no porque te darían otros dos olviden esto solo pues lo dice no estoy seguro de a qué se refiere pero bueno ahora sí regresando a internet paquetes infinitum más netflix aquí hay un cambio sigue existiendo el paquete de 150 megas sigue existiendo el paquete de 200 megas desaparece en el paquete de 20 y el de 30 y el de 40 megas y ya sólo existe un paquete de 50 megas y aparece un nuevo paquete con la máxima velocidad que oferta infinitum que es de 400 megas el de 50 megas y cuesta 499 al mes el de 150 megas cuesta 777 al mes el de 200 megas cuesta 1149 al mes y el de 400 megas cuesta 11499 al mes como pueden ver en estos no hay promoción de nada aparte de lo obvio que cambia su velocidad las cosas que se mantienen son la cantidad de líneas telmex dependiendo el paquete el de 152 líneas el de 203 líneas el de 50 megas una línea y el de 400 megas seis líneas todos incluyen claro vídeo sin costo y qué bueno que me acordé disculpen que otra vez me voy a brincar de nuevo vámonos otra vez a los paquetes normales algo que es muy importante de decirles para que no se vayan con la cinta los paquetes de 5 megas incluyen claro vídeo pero no incluyen el servicio 12 meses sólo lo incluyen un mes según el recuerdo haber leído para que no se vayan a confiar sólo lo incluye un mes no 12 meses para si regresamos a los de netflix lo de aquí claro vídeo si los incluye el servicio por 12 meses claro drive lo mismo pueden ver su almacenamiento el antivirus igual lo incluyen todos los paquetes para una determinada cantidad de dispositivos y bueno lo importante de este paquete es netflix el paquete de 50 megas cuesta 4.99 incluye sólo una pantalla en definición estándar de netflix es decir sólo pueden ver netflix en un dispositivo al mismo tiempo ya sea en su tablet en su teléfono en su computadora en su laptop en su televisión donde lo quieran ver pero sólo en una pantalla al mismo tiempo y en definición estándar si a los 4.99 le suman 40 pesos más al mes tienen acceso a dos pantallas en alta definición el paquete de 150 megas ya incluyen netflix en cuatro pantallas en alta definición y ultra alta definición al igual que el paquete de 200 megas y el de 400 megas aquí sólo lo que difiere es la cantidad de líneas telmex que necesiten como les dije no les puedo decir a qué se refiere con este dato pero si sólo les interesa pues su línea tienen llamadas ilimitadas en cualquiera de estos paquetes y pues lo que cambia un poco de almacenamiento dependiendo el paquete y bueno esta es la oferta comercial que tiene telmex pues el vídeo fue algo largo pero pues trate de explicarlo más a profundidad los paquetes en un futuro vídeo espero hacer por paquetes ver cuál paquete conviene más además de que ver cuál paquete conviene más voy a ver cuál paquete es al que tienes acceso dependiendo la tecnología que tengas ya que como dije desgraciadamente los paquetes de telmex son diseñados para clientes de fibra óptica son cobrados para clientes de fibra óptica pero sólo son otorgados de manera ideal a sus clientes de fibra óptica a los clientes de cobre les otorgan el servicio sobre todo la velocidad de internet pues como pueden ¿no? y bueno yo creo que aquí voy a dejar este vídeo y bueno Gracias por ver el video.